¡El rato! ¡Oh, no! ¡Lo que me temía! ¡Hemos enfadado al tronco y ahora nos está enfrentando! ¡Tía, pero qué haces! ¡Te has vuelto loca! ¡Ahí fuera te congelas! ¡Exacto, Pony! ¡Ahí te congelas! ¡Lo que sintieron los colonizadores el primer invierno! ¡Dejad que el frío nos cale hasta los huesos! ¡Creemos! ¡No creemos! ¡Sí, creemos! ¡Dile al tronco que crees, Marco! ¡Díselo! Yo creo que vamos a morir de hipotermia. A ver, ¿es que aquí nadie va a hacer nada? ¡Yo misma! ¡Yana, no! ¡Ah, qué gustito! ¡Alejaos de mi tronco! ¡Oh, no! Ya está aquí. Marco, si quieres darme un masaje, pídemelo. ¡Ah! ¡Existe! ¡Creemos, creemos! Demasiado tarde. Chicos, ¿qué es todo este barullo? ¡El tronco existe! ¡Alta! ¿No creías en el tronco? ¡Cariño, es un tronco! ¡Ah! 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 ¡Debí haberte creído, Stan! ¡Debí haber respetado al tronco! ¡Lamento haber sido un mal novio! ¡Y yo también lamento haber sido tan dura con el plástate rico! ¡La bueno, en realidad no! ¡Ha crecido como persona gracias a mis críticas! ¡Ah! Al menos vamos a morir juntos. ¡Eso será guay! ¡Siento haberte culpado, Stark! ¡Te quiero! ¡Yo también te quiero, mamá! ¡Y a ti, papá! ¡Os quiero mucho a todos! Estamos... ¡Vivos! ¡Lo hemos logrado! ¡El tronco nos ha perdonado la vida porque nos hemos unido! No, Marco. Se ha ido porque es medianoche y ya ha pasado su día. Pero nos iba a matar seguro. Oh. Gracias, gran tronco. Estés donde estés. Eh... ¿Y por qué le das las gracias? Acabas de decir que quería matarnos. Lo sé, pero también nos recordó cuánto significamos los unos para los otros, incluso a las Puertas de la Muerte. En cierto modo, este ha sido el mejor día del tronco, aunque nos va a salir caro reparar los daños causados al castillo. Y el próximo año la celebración será mayor todavía para asegurarnos de que todo va bien entre nosotros y el tronco. Eh, Marco. Quería darte las gracias por haber planeado la fiesta para mí. Ha sido todo un detalle, aunque el momento no fuera el mejor. Tranquila. ¿Sabes? Con todas las dimensiones infinitas que existen, seguirás estando de cumpleaños en algún sitio, ¿no? Eh, chicos, ya podéis salir. ¿Te parece bien? Ajá. Vale, chicos. ¡A uno, dos, tres! ¡A otra vez! ¡A la hora! ¡Hasta la próxima! ¡Ahora, 2, tres! A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A las muchas, tres!